El día lunes a la luz de la tarde, en el auditorio Carlos Liria, va a ser la reunión para tratar todos los temas relacionados. Compañeros y compañeras, buenos días. Pues primero que todo, saludar esta reunión. A mí me parece importante que como bancada del pacto histórico, como bancada del gobierno, nos coordinemos. Y quisiera hacer un llamado a que ordenemos la agenda legislativa, compañeros y compañeras. Y el llamado muy fraternal es también a nuestro presidente de Cámara, David Raseo, y a nuestro presidente del Senado. Porque tenemos un tesoro en un carácter con la agenda legislativa. Mire, yo le doy un trabajo de coger todos los proyectos que están radicados y ordenarlos temáticamente. Y claro, el gobierno nos dijo que mi prioridad son estos nueve proyectos. Pero en la agenda legislativa que está en curso, hay una cantidad de proyectos de ley y de actos legislativos que tienen que ver con el programa que nos comprometimos. Entonces, obviamente, nosotros vamos a apoyar de manera decidida toda la agenda legislativa priorizada por el gobierno. Pero tenemos el resto de la agenda, compañeros y compañeras. No es posible que tengamos cinco proyectos de ley de regulación de cannabis y que todos sean de nosotros. De nosotros es parte, esto es su igualación. No es posible que nosotros en Comisión Primera, hace dos semanas, aprobamos un acto legislativo de cannabis y ayer otro. Y que el Senado estén aprobando otros. No es posible, compañeros y compañeras, que tengamos cuatro reformas políticas en curso. Pongámonos de acuerdo a razón de nosotros mismos. No es posible que tengamos dos reformas al artículo 86 y 87 de la ley 30 de miembros del pacto histórico. No es posible que tengamos seis proyectos de ley y de actos legislativos contra la APE. Y que casi todos son de nosotros. No tenemos esta vaina, estamos perdiendo el tiempo, compañeros y compañeras, porque no nos organizamos. El que necesite de este documento ahí lo tengo. Hay una cantidad de proyectos buenos, muy buenos, que no son de nosotros los que deberíamos adoptar porque responden a la línea programática de Colombia, potencia mundial de la vida. Entonces, compañeros y compañeras, trabajemos en orden, yo estoy mamado. Miren, cuando aquí estaba Santos y nosotros con la paz total, el ministro, que en ese momento era Cristo, ese man dormía acá en el Congreso. Se levantaba acá, estaban los desayunos en estas reuniones, estaban todas las comisiones. Aquí el gobierno no aparece. Solo tres ministerios tienen enlaces nuevos con el Congreso. No es posible que el enlace del Ministerio de Hacienda en el Congreso sea el enlace de Duque. Estamos aprobando la reforma tributaria y es el mismo enlace de Duque. No puede ser, yo no lo entiendo. Entonces, compañeros, ordenémonos nosotros y ordenemos el gobierno.